¿Qué es lo que queremos hacer con este proyecto? Nosotros lo que queremos hacer con este proyecto es mejorar la atención en urgencias, que es una problemática que vivimos al día a día en toda España, buscando principalmente, por un lado, humanizar toda la estancia, tanto para los pacientes, familiares y todo el equipo sanitario, y además de eso, agilizar todo el proceso disminuyendo el tiempo de espera en el triaje, el tiempo de espera en la sala de espera y el tiempo para poder ser dado de alta al paciente. Todo esto con la ayuda de la inteligencia artificial y con la ayuda también de todos aquellos componentes que podemos utilizar hoy en día gracias a la tecnología que está tan avanzada. Bueno, ha sido una experiencia bastante interesante y ha sido una montaña rusa de emisiones. Creo que nos llevamos, es una experiencia muy interesante. Muchísimo aprendizaje a nivel tecnológico, a nivel grupal y a nivel... Bueno, creo que ha sido un año con muchísimas experiencias en todo nivel. Yo pienso que el máster en sí está lleno de muchísimos buenos profesores, muchísimo conocimiento y el salto que das entre que entras y sales es brutal y la verdad es que no es una sola cosa la que puedes aplicar, sino que te abre un agánico de posibilidades tremendos ya el curso del máster de los años. ¡Gracias!